Una persona excepcional que después conocería con creciente admiración y profundo afecto, Oswaldo Guayasamín. Fueron décadas de amistad entre Oswaldo Guayasamín y Fidel Castro de la que hoy nos quedan las imágenes que inmortalizaron un documental Roberto Chile y sobre todo los cuatro retratos que el artista ecuatoriano realizó de Fidel. Tres de las obras han perdurado en el tiempo y hoy Pablo Guayasamín, hijo del pintor y presidente de la fundación que lleva su nombre, recuerda la profunda amistad que unió a ambos latinoamericanos. La relación del comandante con mi padre fue realmente una relación de amigos, de hermanos, donde juntos luchaban y tenían la preocupación del hombre, del hombre que se proyecta al mundo. La relación del comandante con mi padre fue tan intensa que él, preocupado por la capilla del hombre, hizo unas subastas de humidores con los mejores cigarros cubanos y ese dinero aportó para la construcción de la capilla del hombre. Y él le prometió en vida a mi padre que él estaría aquí en la inauguración. Y en efecto, cuando este monumento, la cultura, se inauguró, él estuvo presente acá, él trajo al presidente Chávez. Vino escoltado por los 50 mejores pintores cubanos que vinieron a celebrar este monumento a la cultura, que es la capilla del hombre. El primero de los cuadros se extravió y solo quedan de él algunas fotografías. Sin embargo, abrió el camino para que el pintor pudiera retratar a Fidel a través de los años. Este primer retrato en el ICAP, donde se hizo realidad este encuentro, el comandante tenía muchísimos asuntos a resolver. Prácticamente mi padre nos conversaba, no se quedaba quieto, no se quedaba tranquilo. En menos de una hora realizó este retrato y cuando el comandante vio la imagen que había hoy también pintado, se quedó sorprendido. Y desde ahí inició una amistad inquebrantable. Ahí se comprometieron mutuamente a cada cinco años mi padre a hacerle un retrato. Una amistad que ha perdurado por encima de la muerte. Desde Quito, Ecuador, Lourdes Stusser para el Canal Cubano de Noticias.